Este es un paso más en relación al proceso de transformación que venimos llevando adelante en materia de identidad. En este caso habíamos dicho que a partir del 1 de junio se podía iniciar el trámite del nuevo documento nacional de identidad a través de la web. Como ustedes saben, el domingo fue 1 de junio. A esta hora ya llevamos más de 20.000 trámites tomados mediante este sistema. Muy práctico, muy sencillo, se accede a través de la página del Ministerio que es www.mininterior.gov.ar, ahí dice trámite online del DNI y los va remitiendo a sucesivos pasos de datos personales, domicilio, capacidad educativa, le imprime, se imprime la boleta y con esa boleta el ciudadano paga en cualquier banco autorizado para cobrar y después se remite al registro, a cualquier registro nacional de las personas o provincial de las personas y le toma los datos la empleada, tanto la foto como, perdón, la foto si bien digo y la impresión dactilar y se termina el trámite. Así que para nosotros es un avance muy importante porque le facilita la vida al ciudadano. Ayer hubo un episodio que desencadenó esta actitud de los empleados del Plano Norte, por otra parte nosotros decimos, no es el camino, el camino del paro porque en este caso interrumpir el servicio lo que hace es complicarle la vida a aquellos pasajeros que van a tomar este servicio. Pero bueno, calculamos que a la tarde va a estar resuelto. Primero deberían apasionarse por cuidar lo que es del Estado, que es de todo, y si tienen demasiada pasión que lo hagan con los bienes que son propios, no con los bienes que son de todos. Y por otra parte nosotros hemos ya enviado una carta documento al menor que había grafitado esta formación, cero kilómetro del Sarmiento que estaba siendo exhibida en Palme Norte, acá en Puerto Madero, para que en realidad pague los costos que significó para el Estado la limpieza de esta formación. Me parece que se ha sometido, como lo ha dicho siempre, a la justicia y es un tema demasiado serio para hacer política partidaria. Está sometido a la justicia y la justicia es la que va a determinar su responsabilidad. ¡Gracias!